hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo de opinión donde vamos a hablar de la criptomoneda dogecoin donde planteamos la duda es un meme o es una criptomoneda que hay que tomársela muy en serio hay división de opiniones los expertos comentan que es una moneda únicamente creada para un poco para especular y que no tiene ninguna funcionalidad una utilidad más allá que la que acabo de decir para otros es importante es una moneda que siempre está presente que la consideran pues imprescindible dentro de su cartera de digamos inversiones o de monedas que quieren tener y para mí es una criptomoneda que aunque su nacimiento fue pues una pequeña broma al final se ha convertido en algo más o menos serio que poco a poco va digamos tomando más cuerpo es una moneda que si lleváis tiempo en las criptomonedas lleváis bastante tiempo es una medida que no alcanzaba ni hay valores muy muy bajos está por los suelos podemos conseguir grandes unidades de esta de este dogecoin con bastante facilidad muchas páginas casi regalándolos y ha sido llegar el 2021 y dar un boom pegar un petardazo y no sólo eso sino ha conseguido no volver al valores a los valores que tenía y se ha establecido con una moneda que hay que tener mucho ojo hay que hay que ir consiguiendo la porque puede darnos muchísimas alegrías aquí vamos a ejemplarizar por ejemplo estamos en coin market cap donde podemos enseñaros la evolución de esta de esta moneda como podéis estar viendo valores irrisorios irrisorios fijaos en 2017-2018 como bueno no alcanzaba ni el medio ni el medio céntimo aquí si alcanzó pero que es una moneda que casi no llegaba al medio céntimo durante todo su vida útil que lleva esta esta moneda es decir a día de hoy sigue estando disponible sigue estando presente y como podéis ver aquí llegamos a 2021 y de repente pega el petardazo y sube de repente a un valor aquí lo tenemos de a ver si vamos a ampliar esto un poco mejor vamos a hacerlo desde aquí vale y como podéis viendo llega a este punto que alcanza los 68 céntimos de dólar es decir que si nosotros teníamos en este momento esta es la importancia de poder de adelantarse un poco a los acontecimientos tenemos aquí imaginaros que para conseguir un dogecoin necesitamos ni un céntimo pero en cambio aquí en esta fecha necesitábamos 68 céntimos es decir que es la importancia de ir acumulando este tipo de monedas para que cuando suba de precio pues nuestro cartera aumente de valor si nosotros aquí podemos conseguir dos mil tres mil cuatro mil dogecoins pues estaremos multiplicando nuestras posibilidades y además gratuitamente es decir nosotros podemos conseguir que togecoin sin ningún tipo de inversión diferentes fauces páginas que nos pagan dogecoins por reclamar ver anuncios etcétera y ahora se ha establecido más o menos en los 22 céntimos por cada dogecoin es decir que aún aún así ha pegado esto esto es muy 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 habitual en las criptomonedas el va y ven el va y ven para arriba y para abajo de de precios pero como podéis viendo ha ido perdiendo ha ido perdiendo y perdiendo pero parece un poco que se está aquí está se está estableciendo se está manteniendo con lo cual si puede volver a pegar otro petardazo pues el valor se podría incrementar todavía mucho más si esto ha pasado porque no puede volver a pasar con lo cual yo os animo y os recomiendo a ganar 2g coins gratis 2g coins sin inversión y donde podemos ganar 2g coins sin inversión pues tengo aquí seis ejemplos de páginas donde nos dan la posibilidad de conseguir 2g coins con simplemente nuestros trabajos invitando a gente ir acumulando esta cripta moneda tenemos cointiply tenemos a 2g que esa es una página que nació únicamente para 2g coin pero que se ha ido actualizando ya tenemos otras monedas también incluidas fire faucet bit games cricto mini game y al coins estas seis faucet que tenemos dentro de llena tus bolsillos incluyen 2g coins incluso también os os recomiendo free 2g que si nos vamos aquí a cripto monedas buscamos 2g coin tenemos filo gato g y luego voy a añadir aquí la página free 2g coin que es otra más que nos permite ganar esta cripto moneda y estas son mis recomendaciones es acumular 2g coins que nunca se sabe lo que puede suceder esto también puede valer para cualquier otra moneda pero siempre siempre está el 2g coin en boca de gente con lo cual bajo mi opinión esta moneda nunca va a morir y si muere le va a costar mucho tiempo en hacerlo porque hay mucho interés por la gente hay muchos usuarios que les gusta esta moneda que la tienen que la mueven y siempre va a estar generando información va a estar generando pues ese esas noticias que siempre ayudan a que las monedas pues este continuo movimiento en sus precios y que bueno ayudan a que nunca caiga en el olvido o en la desaparición este 2g coin con lo cual mi conclusión es que es una moneda que si hay que tomársela en serio no es una broma tal cual conocida como como que no vale para nada porque nos puede hacer ganar mucho dinero si somos listos y nos anticipamos nunca sabemos lo que va a suceder no somos adivinos pero si sabemos que si lo conseguimos gratis la pérdida es cero o sea cualquier cosa de cero en adelante va a ser beneficio con lo cual os animo a generar y conseguir esta criptomoneda en 2g coin en páginas que nos dé la opción de ganarla sin invertir un solo céntimo así que espero que este vídeo os pueda ayudar cualquier duda sugerencia podéis dejarla y nos vamos viendo en más vídeos como éste les recuerdo llena tus bolsillos puntocom tenemos información opinión nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales y una sección de negocios para tu país que es un buscador gratis de negocios para tu país ya seas de argentina perú colombia bolivia ahí entras en busca pincha sobre tu país y tendrás a tu disposición todas las páginas que son válidas para tu país y que puedas registrarte y ganar dinero desde tu casa y también os recomiendo llena el canal llena tus bolsillos suscribiros si os gusta el contenido y dar a la campana para estar informado cuando vayamos a publicar nuevos vídeos me despido desde aquí en más vídeos nos vamos nos vamos viendo en más vídeos como éste aquí en llena tus bolsillos adiós